Sí, tú, un estrófano, mamá. ¿Cuál querés cantar? No sé. Un tango en inglés, lo querés. Viste que lo negro y al pedo no le podés poner a nadie. No, cantá. Quiero ver quién me va. A tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de no verte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte Dime, vida, ¿cuándo moriré? Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Que me déjame tu mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cerizas del amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no quiero recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Vamos, vamos a hacer Después vamos a practicar Siempre proceder a visitar Y vamos a practicar Bueno, gracias Peppa, querida Gracias por la visita